Música Y este es el display de la cajuela con un subwoofer Payoneer Música Pero South Park Música También aquí vemos la caja acústica con cuatro subwoofers también de la serie Reference de Infinity Son de 12 pulgadas y 215 watts de potencia RMS cada uno de estos subwoofers Música Me dices que te has vuelto en otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y esa es la instalación de sonido que lució este SEA. La Paz Gracias.